Bien, a ver, a ver, a ver, las nuevas. ¿Quieres probar? Cinco. ¿No? Ahora que tengamos aquí, pelearnos. ¿No cae tres? ¿No cae cuatro? Sí, sería mucho nivel. ¿Colga cambiar una nueva así, o cambiar el color cada partido? No, sería mucho nivel. Colgar y cambiar Vamos a ver Y ya está. Gracias.